El mismo curso que yo le pregunté a la que era jefe de Business Learning, que ya está aquí, la señora se ha cortito y repetido. Si ella... y ella me dijo, no, nothing personal, okay? You know? No, no, es que él me lo está diciendo por algo en específico, yeah. Sí, sí. Sí, sí. Pero ella misma me lo dijo, si ellos hubieran hecho, y cuando yo me fui yo se lo dije al presidente, trata de hacer una opción, no te vayas completo y te tires del puente, oh, vamos a hacer Tom Hooks. Pero si tú vas a hacer una, o sea, como Find a Happy Medium, encontrarte en el medio como hacer un Hybrid MOOC, que sea parte MOOC y parte de la universidad. Como un sistema graduado, que el estudiante entre por el MOOC, eso te va a subir los enrollments, porque gratis es gratis, todo el mundo va a go for the free, pero tú le tienes que decir. And then you capture them. Yeah, exacto. Tú le tienes que decir up front, hey, está bien, te vamos a dar esto gratis, y después de este periodo, entonces vas a empezar a... Eso es para capturar estudiantes y a veces hasta para retención, me imagino. No, exacto. Basic. Yeah. Para ver esto es un ejemplo, porque lo más importante de esto aquí es que de aquí, si tú, por ejemplo, vas a poner, ustedes pueden estar en Puerto Rico, que están en la presentación, yo la puedo dar a ustedes desde mi casa en un Google Hang-Up, porque son diez personas de gratis. I can share my screen, I can share my documents, I can share my videos. Now, that's a whole class. Think about this from another whole perspective, para este, servicios al estudiante. Si tú quieres, por ejemplo, hacer que los que trabajan en TA, Financial Assistance, que le den como un tutorial a los estudiantes, de cómo llenar la forma del per-grant, o qué es lo que tienen que hacer para que le den el tuition. Gracias. Gracias.